... ...y nos encontramos en el tercer congreso de ciudades inteligentes... ...en el stand de FamaSystem... ...con Carmen Ramos, directora general de la empresa... ...Buenos días Carmen, ¿qué consiste el trabajo que realiza FamaSystem? Pues mira, FamaSystem es una empresa tecnológica... ...que tenemos un producto, es una empresa española... ...que llevamos muchos años en el mercado... ...la gestión de infraestructuras, es decir, gestión de edificios... ...gestión de vía pública, etcétera... ...y tenemos un producto que lo que permite es... ...darle información al cliente de lo que tiene, dónde lo tiene... ...y cuánto le cuesta, ¿no?... ...que en este caso, pues, nuestro producto de Smart City... ...va dirigido sobre todo, pues, a los gestores municipales... ...pero también al ciudadano para que pueda tener acceso... ...a todas esas infraestructuras, etcétera... ...y con el objetivo de aumentar el aprovechamiento... ...de los recursos para el ciudadano... ...y de reducir costes. ¿Podría ponernos un ejemplo de caso de éxito... ...de vuestro producto y vuestro servicio? Sí, por ejemplo, ahora me acuerdo, pues mira, de una diputación... ...que tenía como objetivo el conocer a nivel de toda la provincia... ...pues todo esto, ¿no?... ...y además con la problemática que era una diputación... ...con municipios muy pequeños y que cada uno de ellos... ...no podía tener alcance, digamos, a un proyecto en sí, ¿no?... ...entonces la diputación lo que hizo fue liderar, pues, con nuestro sistema... ...tener una plataforma para que, insisto, todos los ayuntamientos... ...puedan saber cuántas farolas tengo, cuánto gasto en alumbrado... ...cuánto gasto por barrio en infraestructuras... ...en mantenimiento de día pública, en limpieza... ...quien dice por barrio, dice por ciudadano, por inmueble, por metro cuadrado, ¿no?... ...al final, claro, es muy difícil ahorrar si yo no sé cuánto me gasto, ¿no?... ...en un momento en que tengo indicadores, esos indicadores objetivos... ...y calculados, pues, esto, ¿no?... ...de una manera, pues, real, pues es mucho más fácil aplicar medidas... ...de ahorro de gasto, etcétera. Entonces, el servicio que prestan es útil no solamente para ahorrar en costes... ...sino ahorrar en lo que es contaminación... ...porque, teniendo en cuenta que se hace un consumo más inteligente de los recursos... ...también se disminuye la contaminación. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, ¿no?... ...al final, digamos, emisión de CO2 significa que se ha consumido algo... ...o sea, alguien se ha desplazado, digamos, unos kilómetros y eso se ha convertido en CO2... ...o alguien ha consumido cartón, energía, o perdón, o plásticos, cualquier cosa... ...y también, al final, se convierte en CO2, se convierte para fabricarlo, digamos... ...y luego, además, para destruirlo, ¿no?... ...entonces, sí, sí, desde hace tiempo, nuestro producto tiene también un módulo de sostenibilidad... ...que lo que te permite es ver, digamos, el ahorro pintado de otra manera, ¿no?... ...pintado en CO2, ¿no?... ...pero, sí, sí. ¿Y forma de contacto con la empresa, redes sociales o página web? Mira, nosotros, actualmente, claro, como nuestro cliente es la administración pública... ...empresas municipales, en fin, ya digo, ayuntamientos, entidades locales... ...agrupación de municipios, pues, normalmente, pues, para contactar con nosotros... ...o nuestro equipo comercial, digamos, contacta con ellos o ellos porque tienen una necesidad, ¿no?... ...entonces, obviamente, que tenemos página web, en fin, famasystems, fama-systems.com... ...pero lo de las redes sociales es más por participar, por estar al día... ...por saber las inquietudes del cliente, de nuestro cliente, que porque nuestra venta... ...sea una venta al ciudadano, ¿no?... ...entonces, sí que participamos, insisto, pero para coger conocimiento... ...para saber dónde van las inquietudes de los ciudadanos que, al final, serán los beneficiarios... ...de nuestros proyectos. Perfecto, muchísimas gracias. A ti, a vosotros, gracias. Gracias.